Para actualizar, nos establecemos comunicación con Óscar León, él se encuentra en Nueva York, precisamente, saludos Óscar, bienvenido a esta emisión. La situación a esta hora en Nueva York, en el Parque La Libertad, como ha sido rebautizado el Parque de Zucoti. Buenas noches a todos, de hecho, la gente se ha movilizado a lo que se llama Poli Plaza, que está afuera de la alcaldía, donde está el Mayor Bloomberg. Ahí hay miles de personas, diría entre 5.000 o 10.000 personas, incluyendo sindicatos de enfermeras, incluyendo sindicatos de profesores, estudiantes, hay bandas de músicos, hay todo tipo de gente que ustedes pueden imaginar que se han reunido a expresar su apoyo a los movimientos de Occupy Wall Street. Esta gente ha decidido cruzar el puente de Brooklyn para llegar a la parte más pobre de la ciudad. En este mismo momento, están tratando de cruzar el puente de Brooklyn, tenemos un camarógrafo ahí, y él me informa que están llegando al puente. La última vez que trataron de cruzar el puente de Brooklyn, hubo 800 personas arrestadas. No sabemos qué es lo que vaya a pasar el día de hoy, pero sin duda, sea lo que sea que pase, va a ser algo muy importante. Oscar, mientras conversamos contigo, tenemos imágenes en vivo y en directo de lo que sucede precisamente a esta hora en Nueva York, y vemos cientos de personas que, aunque cae la noche, y suponemos que hay un frío bastante fuerte, porque ya esta es una época que así lo amerita, bueno, parece que van a continuar como decías. Cuéntanos, ¿qué sucede desde el punto de vista de la policía? ¿Dónde se encuentran? ¿Hasta dónde podrán llegar? Ah, mira, yo nunca había visto tantos policías en esta zona de Nueva York, realmente me recuerda a lo que yo viví en Ecuador cuando reportaba la caída de Lucio Gutiérrez, y había... En este mismo momento, la policía, por más número que tenga, no... ...que más de 70 personas habían resultado detenidas hoy a lo largo de esta jornada, dos meses después de haberse iniciado las movilizaciones y el movimiento Ocupemos Wall Street. ¿Qué ha sucedido con estas personas detenidas y también con algunos que resultaron heridos? Sí, mira, hubo un fotógrafo que resultó golpeado con un bastón en la cabeza, había fotos de él sangrando. Yo supe que ayer fueron arrestados 10 periodistas. Hay mucha gente en la cárcel, son varios, ya miles, me imagino, desde que inició el movimiento. Generalmente lo que ocurre es que pasan una o dos noches en la cárcel. Se ha escuchado historias de mucho maltrato, en realidad. He oído también que hay otras personas que les dejan ir al día siguiente. La policía simplemente lo que intenta hacer es cumplir las órdenes de los bancos que, como Chase, donaron 4.6 millones de dólares al Departamento de Policía de Nueva York. Y el mayor, que también es una persona muy millonaria, han decidido simplemente, contra todo tipo de legalidad, vemos que en la primera enmienda de la Constitución está prevista la libertad de expresión y de asamblea para poder obtener remedios a las injurias hacia el pueblo, por decirlo así. Sin embargo, ayer había una orden de un juez de protección en la que le permitían a los manifestantes estar en el parque y le mantenían a la policía aislada. Tenían una orden de, como cuando el marido le paga a la mujer de, no sé la palabra en español, pero no les podían acercar a los manifestantes, hubo una orden ni un juez. Sin embargo, fueron y asaltaron el campamento contra todo tipo de legalidad y mantuvieron el campamento, la policía mantuvo oposición del campamento, un en contra de las órdenes del juez, hasta que los abogados de la ciudad lograron convencerle a otro juez de que tenían que bancar el parque y, pues, permitirles regresar, pero no permitirles acampar nuevamente. Y eso es justamente lo que ha sucedido. Oscar, muchísimas gracias. Nos despedimos de ti. Regresamos contigo en cualquier momento con las imágenes en vivo de lo que sucede en Nueva York. Una gran movilización, ya ha caído la noche en esa nación, en Nueva York, y ustedes lo veían precisamente en vivo y en directo, cientos de miles de personas que allí se encontraban. Ocupemos Wall Street, todos apoyándolos también, como han sido denominados los indignados.